No estaba esperando nada de encontrarme contigo anoche Solo era una más, una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente, todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambió el singular, sin miedo papito ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo, no te cierres a este mundo Fluye ahora, ven conmigo, no intentes definirlo Y ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento, beba No traté de enamorarme o no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Quiero esto pa' usted, pa' hacerlo otra vez, pero mi tiempo es oro Ya por nadie me amoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quiero pa' ti, mami, tú eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Suspido de un gole bicho, ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar en cosas que no van a pasar Ya sé cómo terminan y lo voy a comenzar Que pase lo que pase, yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, tocándonos Pa' chingar sí, pero pa' serio no Pa' eso no lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te hago oro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Yo te importo pa' usted, pa' hacerlo otra vez, pero mi tiempo es oro Ya por nadie me amoro Lo siento, bebé Como no lo siento, yo no lo siento No lo siento, no lo siento